Nos acercamos en esta oportunidad a dialogar un poco con el Secretario General de la CGT Punta Alta, Gustavo Mazzaferro. Antes que nada, muy buenos días Gustavo y gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a toda su audiencia. Muy bien. Bueno, se aproxima, tenemos próximamente la semana que viene y después el 30 de mayo, paros. Paros que se vienen por la CGT, algunos con más adhesión y otros por ahí que todavía no se sabe bien cómo van a ser convocados y a nivel nacional y qué porcentaje de adhesión va a tener. ¿Qué opinión tenés al respecto y si pudiste dialogar con gente de la región o con autoridades de CGT a nivel nacional? Sí, hemos estado reunidos, tanto los sindicatos de Luz y Fuerza a nivel país en el día de ayer y también con algunos gremios, tanto de la CGT, por supuesto acá en Punta Alta y en la subdelegación de Bahía Blanca. O sea, obviamente en contacto permanente y bueno, fijando un poco postura y analizando la postura de cada uno de los gremios. En principio la CGT está convocando a una movilización para el día 7, la semana que viene, el martes 7 en la ciudad de Buenos Aires, a una movilización de más que nada y principalmente la convocatoria es para los sectores industriales, los sindicatos que representan las actividades industriales y obviamente hay sindicatos que adhieren y otros que adhieren y movilizan. Creemos que va a ser una movilización masiva, por supuesto, y bueno, donde el movimiento obrero con sus tiempos está dirimiendo también esta situación que está atravesando el país, donde la gran mayoría de los sindicatos, todos los sindicatos en su exposición y lo estamos viendo día a día, obviamente plantean una situación de crisis, los trabajadores no la están pasando bien y vemos que los anuncios, un trato de inversiones, como sin duda hay que activar la industria y hay que activar las inversiones en nuestro país, vemos que los anuncios siguen siendo solo eso y pasa el tiempo y las actividades, por el contrario de tener una reactivación en las diferentes actividades, lo único que estamos viendo es cada día más despido y cierre de empresas. Obviamente esto nos está llevando y nos está poniendo una luz, una alerta a todos los gremios porque bueno, esta situación que está atravesando el país no es buena y con un gobierno con tendencia neoliberal uno sabe dónde podemos llegar a terminar. ¿Cómo afecta esto a la ciudad de Punta Alta y al partido de Coronel Rosales? Bueno, como siempre decimos, quizás Punta Alta con su formato o estado dependiente quizás en algún punto decimos siempre que es una isla, no vemos como puede ser en el conurbano bonaerense o en algunas provincias nos vemos afectados todavía y no se ven situaciones como puede de despido masivo o de cierre de pymes porque bueno, lamentablemente en Punta Alta no las tenemos o de industria o de alguna industria. En ese sentido Punta Alta es una isla, Punta Alta no, pero sí estamos viendo una recesión en cada una de las actividades y esto nos marca a las claras que el camino y el rumbo no es bueno. ¿La posesión de ustedes con respecto a los trabajadores de nuestra ciudad? ¿Van a convocar? ¿Van a ir a la movilización? ¿De qué manera se va a participar? Sí, nosotros en CGT lo que estamos analizando y bueno, tendremos una reunión para definir este punto, va a haber una convocatoria, la CGT de Bahía Blanca está convocando una movilización en la ciudad de Bahía Blanca, quizás un grupo de compañeros de algunas actividades vayan a la ciudad de Bahía Blanca y otros compañeros estemos en la movilización en Buenos Aires. ¿Esto afectará algún tipo de servicio en nuestra ciudad? No, la movilización que se está convocando es sin paro y sin afectación de ningún tipo de servicio en esta modalidad. Sí están convocando a un paro a nivel nacional para el día 30, donde sí se está hablando de un paro, hay gremios que están planteando un paro de 24 horas, ahí sí puede llegar sin duda alguna que va a haber afectación del servicio.